Ahorita vamos a probar el Spyder M150 El poder, a ver si lo compra Moisés, este carro vale 300 millones de dólares Y lo va a comprar al contado Sin intereses De pagar Solo contado, no va porque el cash no es malazo Se va bajando ahorita en el momento del Ferrari Ricardo Mayorga Ok, necesito que me digas papá ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las similidades de este barrio y el barrio de Nicaragua? ¿En qué se parece más? ¿Cuál barrio de Nicaragua? Cualquiera papá Se parece, lo único que se parece es que parecen desiertos Por el hecho de que nadie sale de su casa La diferencia es que en Nicaragua nadie sale de su casa Porque si salen de su casa los turquean, los roban Y no, y aquí no, aquí no salen de su casa por el higua puta frío que está haciendo En Nicaragua, en Nicaragua acostumbraba a hacer ejercicio así en una máquina así chingona No, solo cuando perseguí el bus No, solo cuando se ve en el barrio de Nicaragua Y así era la piscina en Nicaragua cuando te bañabas La verdad es que ¿Más duro que no te digo? Cuando querías estar en una piscina Y tenía que esperar que no viviera para que se hiciera un charco ya viene el próximo mes el Día de las Madres ¿qué pensás vos de una mamá? ¿de una mamá? una mamá es lo más lindo que hay en esta vida es lo más importante que puedo llegar a tener tienes que apoyarla, ayudarla pero si estás allá en Nicaragua son un vago no vas a la escuela entonces no vas a hacer la mierda pero si te tenés que venir a los Estados Unidos es un país próspero donde puedes salir adelante llegaste a tener carro aquí compadre allá andabas a caballo tú me vengas a decir que no regreses porque no voy a regresar lo último que quiero decir es esto si estamos aquí en este país es porque queremos prosperar porque yo no estoy aquí para hablar mal de mi país ¿entendés? el problema es de que nos venimos aquí por la misma razón todos vos estás aquí porque querés superar si tanto, tanto te gusta tu país entonces regresate para allá ¿entendés? porque no te vas para allá si tanto estás defendiendo tu patria y si no te gusta aquí entonces regresa a tu país eso es todo eso es lo que tienes que hacer y si no me entendiste en inglés entonces si no te gusta aquí regresate a tu país regresate a tu ciudad ¿entendés? ahí en los gimnasios de Nicaragua tienen así televisores en la pared son iguales los gimnasios de Nicaragua ¿cómo son? ¿cómo? en la televisión hay que ver ahí porque hoy se lo flocan ya está what a beautiful car man damn is that a Ferrari sir? Ferrari Ferrari Wow, ¿cuánto? No, pues no venía a hacer mi merga ¿Qué pasa si no aprovechas las oportunidades? Te llevo a puta aquí ¿Vos sabés que estabas hablando mal de Nicaragua? ¿Quién es, hijo? La gran puta ahí babosa que está diciendo que... ...solo mierda, dice ahí en internet, ¿no? Ah, espérate, déjame parquearme ...para que le digas un comentario ahorita No mames, güey, decíle... ...me gusta andar comiendo mierda ese madre de Nicaragua, no... ...aquí estamos en los Estados Unidos, papá rey ...en esa país...